Un total de 10 médicos manifestó su deseo de sumarse al sistema full time. A tres semanas de lanzada la convocatoria, un total de 10 profesionales médicos hicieron conocer su intención de sumarse al sistema de dedicación exclusiva e informaron fuentes de salud pública. Están en tratativas otros médicos y habría contacto de parte de profesionales que se habían trasladado al sur del país. Necesidades en la zona de Azara, Bonplan y en la parte de Santa Ana y Garbapé, que ya sería por la ruta 12. De estas localidades tenemos también candidatos, estamos evaluando los perfiles de estos candidatos, con lo cual después proseguiremos con una segunda etapa de incorporación que va a ser pronto, va a ser antes de mitad de año y ya tendremos la incorporación del resto de la gente. Para poder llegar a cubrir toda la necesidad, ¿cuántos médicos como mínimo se necesitarían en todos estos aspectos que ustedes señalaban? En este momento, para la situación crítica en la provincia, necesitaríamos completar entre 30 y 40 profesionales. Ya con el cupo de 50 estaríamos en una condición bastante buena, no la óptima, pero bastante buena, como para hacer la cobertura de salud necesaria en todas las regiones de la provincia. ¿Y hay suficientes interesados, digamos, más allá de estos 12 que estarían fíjicos ya? Tenemos interesados, por eso te decía que tenemos muchos interesados, estamos viendo los perfiles de ellos y haciendo las consultas pertinentes con el intendente y con los jefes de Arizona, que son los que conocen también a esos profesionales que están trabajando ya en la zona. ¿Quiere decir que llegaría a unos 50 aproximadamente? En esta primera etapa, así como lo dijo el señor gobernador, vamos a completar los 50 profesionales y vamos a tener una cobertura muy buena dentro de la provincia con estas personas. Del NOA y del NEA vienen disminuyendo a pasos agigantados la tasa de mortalidad infantil. El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dijo que la mortalidad infantil es uno de los indicadores que mide desarrollo porque no solo refleja el componente de salud, sino que fundamentalmente tiene que ver con agua potable, cloacas, nutrición, vivienda, trabajo y en definitiva con calidad de vida. En 2003, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional era de 16,5 por cada mil niños nacidos vivos, mientras que en 2010 se fue de 11,9, lo que marca un descenso del 28%. Récord. En promedio, más de cuatro trasplantes de órganos por día en enero. La cifra alcanzada es una muestra de la continuidad de los avances de Argentina en esta materia, expresó el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en referencia al nuevo récord alcanzado por el país en enero último, cuando se realizaron 126 trasplantes gracias a 60 donantes, según estadísticas del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación de Implantes, dependiente de la Cartera Sanitaria Nacional. Enero de 2011 ya había marcado un récord con respecto al mismo mes de años anteriores, con 43 donantes, marca superada ampliamente este año. ¡Gracias!